Hola amiguitos, Walt Disney me ha encargado que les cuente el cuento de Peter Pan. ¿Listos? Escuchen. Había una vez tres niños, la niña mayor, Wendy, Juan y Miguelito. Todas las noches Wendy contaba un cuento a sus hermanitos Juan y Miguelito. Y esta noche les contaba como siempre el de su héroe favorito en el país de nunca jamás. ¿Peter Pan? Sí, Juan. ¿Y el Capitán Garfield Pirata? Sí, Miguel. Se encontraron en un duelo terrible, sin paso silbando la espada del Capitán. Peter tiró un tajo y su puñal le cortó al Pirata una mano, que fue a caer dentro del hocico del cocodrilo. ¿Por eso el Capitán en vez de mano ahora tiene un Garfield? Sí, y juró vengarse de Peter Pan, aunque le tomara el resto de sus días. Wendy no sabía que afuera en la ventana la escuchaban Peter Pan en persona y la pequeña Hada Campanilla. Bueno, por esta noche eso es todo. Hasta mañana, hermanitos. Hasta mañana, Wendy. Hasta mañana, Wendy. Peter esperó a que los niños se durmieran y entonces... ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Pieter Pan y Campanita! Vamos, Wendy. Quiero llevarte al país de nunca jamás. A tu isla maravillosa. ¡Qué alegría! ¡Juan! ¡Miguel! Nos vamos con Peter Pan al país de nunca jamás. Un momento. ¿También ellos creen en los cuentos de hadas? ¡Sí creemos! ¡Sí! Bueno, pueden venir. ¿Podremos perseguir indios en tu isla? ¡Claro que sí! Los niños perdidos les ayudarán. ¿Los niños perdidos? ¿Quiénes son? Son los que forman el ejército de Peter Pan, ¿recuerdan? Cuando un niño se extravía, se va a vivir a la isla con Peter Pan. ¿Y cómo iremos nosotros? Iremos volando. Pero antes, cúbrelos con polvo de hada, Campanita. Y ahora piensen en algo bello, encantador. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Como aquella navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás. Y todos salieron por la ventana volando hacia el país de nunca jamás. Mientras tanto, el Capitán Garfio navegaba con el mismo rumbo y sus piratas cantaban así. Baila de un pirata es la vida mejor, se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Y mientras su barco llegaba a las costas de nunca jamás, el Garfio, furioso, paseaba sobre cubierta y decía al señor Smith, su contramaestre, ¡Venganza es mi venganza! Ya verás cuando pesque con mi Garfio ese Peter Pan. Pero Capitán, aún no sabemos dónde está su escondite. Nadie lo sabe, es mi, excepto, sí, la princesa india, Tigridia. Pero Tigridia es amiga de Peter Pan, no se lo dirá. Hay que capturarla y hacerla hablar. ¡Peter Pan a la vista! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hacia dónde? En el cielo, volando hacia acá con una partida de rapaces. Magnífico, acabaremos con ellos. ¡Listos los cañones! ¡Sí, sí, sí! ¡Lones los cañistos! ¡Listos los camiones! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! Sobre las nubes Peter vio venir muy a tiempo la bala de cañón. ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Es Garfio. Pronto, vuelen hacia mi escondite en el árbol del ahorcado, mientras yo distraigo a Garfio. Y todos se fueron volando, siguiendo a Campanilla. ¡Espéranos, Campanilla! ¡Espera! Pero Campanita estaba celosa de Wendy y voló aún más rápido, hasta llegar al árbol del ahorcado, que era tan grande y tan hueco, que servía muy bien de escondite para todos. Campanilla llegó mucho antes que Wendy. Entró por el gran agujero del árbol y despertó a los niños perdidos. ¿Qué pasa, Campanita? Nosotros no entendemos el lenguaje de la hada Campanita, pero los niños perdidos lo entendían perfectamente. ¿Qué dijiste, Campanita? ¿Que viene un terrible pájaro, Wendy? ¿Y Peter Pan ordena que lo matemos? ¡Míralo! ¡Allí viene volando! ¡Pronto! ¡Ondas! ¡Flechas! ¡Ahora a fuego! Y la pobre Wendy se vino abajo. Pero de pronto apareció Peter Pan. Y volando hacia ella la tomó en sus brazos muy a tiempo. Pan estaba furioso. ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¡Wendy es amiga nuestra! ¿Amiga? Campanilla dijo que la matáramos. ¿Qué? Campanilla. ¡Vete! ¡Te destierro para siempre! ¡Pobre Campanilla! Mientras Campanita se alejaba, llegaron Juan y Miguel. ¡Peter! ¿Vamos a perseguir a los indios? Los niños perdidos irán con ustedes. Wendy, tú ven conmigo. ¿A dónde, Peter? Te llevaré a conocer la isla. Peter y Wendy se fueron volando mientras los niños marcharon por el bosque cantando. Lirin, lirán, lirin, 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 lirin. Marchar, marchar, en línea de batallón. Lirin, lirin, apréndete la canción. El lirin, 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 lirin. No habían marchado mucho cuando de pronto... ¡Indios! ¡Indios! Los indios se echaron sobre los chicos. ¡Ay, suélteme! ¡Suélteme! Los ataron de pies y manos. ¡No me atames! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Suélteme! Y los llevaron ante el jefe. ¿Por qué robaste princesa Tigridia? ¡Tigridia! ¡Nosotros no la tenemos! ¡Mentira! Si no devuelves Tigridia, cuando el sol se meta, todos mueren. ¡Uuuh! No, los niños no habían mentido. Ellos no tenían a la princesa. El que la tenía era el Capitán Garfio. Y Peter y Wendy lo descubrieron mientras exploraban la isla. Mira, Wendy. Esta es la Cueva de los Espantos. ¡Oh! ¿Habrá brujas? ¡Ah, mi querida princesa! ¿Peter, sí? ¿Hay alguien allí? ¡Shh! ¡Escucha! La marea está subiendo. Si no me dices dónde se esconde Peter Pan, te dejaré en esta roca amarrada para que te ahogues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Garfio! ¡Ha secuestrado a Tigridia! ¡Sálvala, Peter! Sí. Voy a imitar la voz de Esmí para espantar a Garfio con el cocodrilo. ¿Con el cocodrilo? Así le tiene pavor, ¿verdad? ¿Cómo no? Cuando le corté la mano a Garfio y el cocodrilo se la tragó, le gustó tanto el sabor de Capitán que ahora lo persigue a todos lados para comerse el resto. Fíjate en esto. ¡Eh! ¡Capitán Garfio! ¡Cuidado! ¡Ahí va el cocodrilo! ¡El cocodrilo no! ¡Auxilio a Tigridia! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El Garfio salió corriendo de la cueva y Peter Pan entró volando y rescató a la princesita. ¡Ven, Wendy! ¡Vamos al campamento de los indios! El sol ya se ocultaba y en el campamento indio Juan, Miguel y los demás niños aún atados de pies y manos estaban frente al jefe Piel Roja. ¡Au! ¡Sol se mete! ¡Tigridia no volver! ¡Niños perdidos van a morir! ¡Au! 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 Sí, ahí llegaba Peter Pan con Tigridia. Yo mucho contento. Niños quedan libres. ¡Bravo, viva, bravo! Vámonos al escondite, muchachos. Peter Pan, amigo, antes de irte a Árbol del Horcado, ¿quieres conocer un secreto indio? Sí. ¿Por qué Piel Roja dice Au? Au, eso fácil. ¿Por qué decimos Au? ¿Por qué decimos Au? ¡Au! Es más fácil decir Au que decir cómo haces Au. Por eso el indio saludará así cuando cuenta dice Au. No podemos decir que Pan. Después de conocer aquel secreto indio, Pan y su gente regresaron al escondite. Mientras tanto, Campanilla, celosa de Wendy y desterrada por Pan, había caído en las garras del Capitán Garfio, quien trataba de conquistar su amistad con falsas promesas. No temas, Campanilla. Nosotros haremos que Wendy se vaya de la isla. ¿Perdes mí? Eso. Y no haremos ningún daño a Peter Pan. Pero debes revelarnos el lugar de su escondite. Sí, no podemos capturar a Wendy si tú no nos dices dónde se esconde Peter Pan. ¿Dónde es, preciosa? ¡En el árbol del horcado! ¡Sby nos lo ha dicho! Mientras Campanilla hablaba con el Capitán Garfio y éste trataba de convencerla de que le dijera dónde estaba Pan, los niños habían llegado al escondite. Wendy comenzaba a inquietarse. Juan, Miguelito, ¿deberíamos regresar a casa con mamá? Los niños perdidos no comprendían lo que Wendy les decía porque no habían conocido nunca a su mamá. Pobres niños perdidos. Yo les explicaré qué es una mamá. La mujer que nos dio al nacer todo su amor su alma y su fe bendita siempre será su nombre es mamá Wendy, quiero ir con mi mamá. Sí, Miguelito. Ahora nos vamos. ¿Nos llevas, Peter? Que los lleven los niños perdidos. Yo me quedo aquí. Y por el agujero del árbol que era la puerta del escondite salieron los chicos, todos menos pan. Y todos menos pan cayeron en manos de... ¡El Capitán Garfio! ¡Agárrenlos pronto! ¡Llévenselos al barco! ¡Lévenselos al barco! Los piratas se llevaron a los chicos mientras el Capitán y Esmí se quedaron frente a la entrada del árbol. Ahora, Esmí, dejaremos este regalito para Peter Pan. ¿Un regalo para Pan? ¿Qué se imaginan ustedes que sea? ¿Quién quiere hacer un bribón? Canalla de fama mundial que imita al pirata más ladrón como el Garfio no hay otro igual ¡Un pillo sin rival! A bordo del barco pirata Juan, Miguel, Wendy y los chicos oían al Garfio dictar su sentencia. ¡Los echaré al mar a todos! Además, eso no era lo que Campanilla esperaba. Aún había esperanzas y Campanilla le dijo al Capitán. ¿Qué dices, Campanilla? ¡Peter Pan lo salvará! ¡Peter será despedazado por la bomba! Con que ese era el regalito Campanilla voló a prevenir a Peter Campanilla llegó al árbol a las seis cuando Peter abría la caja ¡Hola, Campanita! El hada espantada quería detener a Peter ¿Qué? ¿Una bomba? ¡Va! Está soñando Peter no hacía caso en eso ¡Campanita! ¡Campanita! Yo estoy bien, ¿y tú? Sí, Campanilla estaba perfectamente y le dijo lo que pasaba con los niños en el barco ¿El Garfio va a ahogar a los niños? Vamos pronto, Campanita En el barco, Wendy sería la primera víctima en saltar al mar Caminó hasta el final de la tabla y saltó Ya estaba para llegar al agua cuando y atrapando a Wendy milagrosamente la subió a cubierta Peter sacó su puñal y se enfrentó al Garfio ¡Prepárate a morir, Garfio! ¡Morirás tú, rapaz insolente! ¡Te cortaré el gañote, maldito! Pero el Garfio no podía con la destreza de Peter Pan ¡Ayúdame, Smith! ¡No puedo, Capitán, porque ya me voy! Como buenos cobardes, los piratas desertaban ¡Boten al agua el ancho! ¡Enrimar todos! Con golpes certeros, Pan llevó al Garfio hasta el borde del barco ¡Ayúdame, me caigo! Y así terminó la vida del Capitán Garfio cayendo al mar en donde lo esperaba encantado el hambriento cocodrilo quien lograba su anhelo de saborear el resto del Capitán Garfio Todos los chicos, junto con Wendy, Juan y Miguel vitorearon a Peter Pan ¡Viva, Capitán! Pero Peter sabía que Miguel, Juan y Wendy querían regresar a su hogar y empezó a dar órdenes ¡Listos para zarpar! Peter, ¿a dónde vamos? Te llevaré a tu casa Campanilla cubrió rápidamente el barco con polvillo dorado de sus alas y la nave despegó del agua y voló por entre las nubes De nuevo en casa, Wendy y sus hermanitos vieron como el barco regresaba volando al país de nunca jamás ¡Adiós, Wendy y Miguel! ¡Adiós, niños perdidos! ¡Adiós, Wendy! ¡Adiós, Peter! Y gracias por tan maravillosa aventura Pues sí, amiguitos Esto le sucedió a Wendy y a sus hermanitos Y si ustedes creen en los cuentos de hadas quizá algún día también podrán gozar de una maravillosa aventura en el país de nunca jamás con Peter Pan Volarás, 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 volarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!